Y cuál es el tercer momento del bienestar, de activar el bienestar? El más poderoso de todos. Alimentar. No. Antes de ir a mimir. Al dormirse. Al dormirse. Simplemente en su subconsciente, cuando usted va a dormir, va a programar lo que va a pasar en la noche. Si usted en la noche tiene caracol, media hora oyendo caracol o RCN o semana, ¿cómo va a dormir? ¿Qué es lo que va a impregnar en su cerebro? Si ve películas de acción o de terror, ¿qué es lo que va a imprimir en su cerebro? Si ve novelas donde solo hay cacho y problemas, identidades y mafias, ¿qué es lo que está impregnando en su cerebro? Si pone una novela donde todos lloran y son amargados, si pone música para beber agua ardiente, si usted pone un jueguito en el celular como este amigo ahí, matando gente y matando marciales. ¿Cómo se llaman ahora? ¿Alien? ¿Cómo va a estar su cerebro en la noche? ¿Sí? Entonces, lo que hacemos en los últimos minutos, antes de dormirnos, determina en gran calidad nuestro sueño, lo que soñamos y cómo nos vamos a despertar al otro día. Entonces, debemos escoger qué es lo que le vamos a meter a nuestra mente en esos 20, 15 o 30 minutos antes de dormirnos. Usted puede escogerlo. Normalmente nos acostamos y tenemos los problemas. Usted deja que ellos saquen, usted no escogió nada. Ellos lo escogieron a usted. ¿Cómo podemos hacer eso? A ver, primero, la segunda respiración que vamos a practicar hoy. ¿Qué es cuál? Ya lo dije. Abdominal. Respiración abdominal. Ojo, diferente. Todo el mundo va a una barriga y nos vamos a acostar. Ojo, ¿qué hago yo? A las 9 por tardar, saco el celular de mi habitación y lo pongo a cargar fuera. No lo vuelvo a ver. Si hay una emergencia, tienen que llamarme y sonar, porque por chat no voy a contestar. ¿Ok? Ni por WhatsApp, porque a las 9 no lo vuelvo a ver, a menos que suene. Bueno, si está sonando, debe ser por algo. ¿Ok? Yo lo saco desde mi habitación y no lo voy a ver más. No voy a ver ninguna película, ningún TikTok, ningún mensaje, nada. ¿Voy a estar con quién esas últimas horas? ¿Ese es su último minuto? Conmigo. ¿Vad?